un programa de Heidelberg Center for Iberoamerican Studies ¡Bienvenidos a nuestro podcast! ¡Sellan todos bienvenidos! Hoy realizamos un nuevo JASIAS Podcast con un convidado muy especial, el profesor Rudolf von Siena, de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil. El profesor von Siena es doctor en teología y sus campos de investigación son teología pública, ética política, hermenéutica ecuménica interreligiosa y movilidad y pluralismo religioso. Para iniciarmos nuestro bate-papo, gustaría que explicássemos a nuestros oyentes ¿Qué es la teología pública? La teología pública es un campo de pesquisa que analiza la presencia de comunidades religiosas en la esfera pública, en nuestro caso brasileña, pero también es la misma abordaje practicada también en muchos otros países, especialmente en África del Sur, donde se ve a necesidad de hacer una teología que atendiese a las necesidades de una reflexión crítica y construtiva al mismo tiempo, en un contexto democrático. Entonces, en el caso de África del Sur, após el fin del apartheid, en el caso del Brasil, após el fin de la dictadura militar. Entonces, cuando entró una posibilidad de contribución concreta también de las comunidades religiosas para la democracia. Entonces, la teología pública analiza esta presencia, como se da en los respectivos contextos, y también se pregunta por la pertinencia de la presencia de estas comunidades religiosas a partir de dos elementos. Uno es lo que es una presencia y contribución pertinente de las comunidades religiosas para el bien común en un estado laico. Lembrando que el estado laico no es un estado anti-religioso, pero también es un estado que adopta una religión específica. Es un estado que practica una equidistancia y una isonomía en relación a todas las religiones que convivem en un mismo espacio nacional. Y por otro lado, es una reflexión también a partir de dentro, en mi caso, de la teología cristiana, luterana, evangélica, pero también podría haber esta misma reflexión en otras religiones, cuanto entonces a la motivación interna para contribuir para el bien común de todas las personas en la sociedad, no se restringiendo al grupo que pertenece específicamente a la iglesia. Pela su percepción, ¿cómo la teología pública configura el escenario electoral y político brasileño? Entonces, en el escenario electoral y político brasileño actual, tenemos una situación bastante imbricada y complicada cuanto a contribuciones o influencias o buscas de poder y o aún de grupos religiosos específicos. No es un conjunto de todos los grupos religiosos, ni de todos los grupos evangélicos, ni de todos los grupos cristianos, pero son algunos grupos muy vocíficos y muy presentes en el espacio público, en las redes sociales, en la TV, en la internet, que buscan influenciar el escenario electoral. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros tuvimos, hasta los años 80, mucha influencia de los grupos evangélicos, pues entenderon que la política era algo con quien el llamado crente no se mete. Después, con la constitución de 86, 87, eso muda para una contribución más ativa. Y hoy ya se configura realmente en presiones, que nos vimos en Brasil también cuando la elección, o nombre a la elección, mejor dicho, de un nuevo ministro del Supremo Tribunal Federal, que era para ser, como fue anunciado por el presidente Bolsonaro, un terrivelmente evangélico. Interessantemente, una vez eleito, ese mismo ministro, él va con su consciencia, con sus reflexiones, inclusive contra el gobierno, como ya ha votado. O sea, no hay un alineamiento total, hay una postura todavía crítica, y restrita por su consciencia. Entonces, la teología pública reflete sobre estas configurações y procura ayudar en la información tanto de políticos, juízes, ministro público y otros sectores del poder público, para, con propiedad, de enxergarem esa presencia de grupos religiosos, y por otro lado, una conscientización de los propios grupos religiosos cuanto a su contribución, que debe ser realmente contribución y no imposición, o sea, una contribución que se insira dentro de un pluralismo, una diversidad de las varias voces religiosas, o no escenario político actual. Y con eso, la idea sería, la esperanza sería, que la elección se dé por criterios sóbrios y éticos cuanto a la futura performance de las personas a serem eleitas y no por alineamientos previamente establecidos. O sea, una postura, entonces, de reflexión de cada elector o cada electora cuanto a su consciencia y cuanto a sus valores éticos que defiende. ¿Puedes explicar el concepto de desinfodemia y su relación con la dinámica religiosa en la sociedad brasileña? La desinfodemia es un concepto que pega carona, por así decir, en la pandemia de la COVID-19, diciendo cómo fueron difundidas inverdad y informaciones imprecisas en el momento de la pandemia de la COVID-19. La desinformación no se restringe a esta pandemia, pero aumentó acentuadamente en este momento de la pandemia porque fue por medio de las redes sociales, por medio de WhatsApp, por medio de otros medios de comunicación rápida, que fueron divulgadas noticias científicamente falsas sobre las ineficácias de las vacinas, sobre, por otro lado, a supuesta eficácia de hidroxicloroquina, ivermectina e otros remédios que integravam o chamado kit COVID, que, entonces, fue llamado de tratamiento precoce. O sea, se sugerió a la población, que leo estas mensajes, de que sería seguro tomar este kit, que sería un efecto de prevención de la COVID-19. Cientificamente, esto no tiene base ninguna, por lo contrario, las personas que tomaron este kit adoeceran, inclusive con COVID-19, a veces, tuvieron efeitos colaterales adicionales que hicieron con que se piore la situación. Entonces, la desinfodemia, también no es solo religiosa, pero también fueron redes religiosas que tienen un poder de movilización muy grande, que vehicularon las noticias. Entonces, una cierta postura anticientífica se difundió también muy fortemente en grupos religiosos, algunas diciendo que existen meios mágicos para combatir la pandemia, otros disseran que solo va atingir los incrédulos y no los crentes, otros, de nuevo, se alineando con el propio presidente de la República, que también dice que el kit COVID, que tenía la diferencia, y no se era para tomar la vacina, y que todo no pasaba de una gripezina, como le dice varias veces. Entonces, las religiones no fueron, vamos decir, autoras originais de estas noticias, pero vehicularon las fortemente en el intuito de alineamiento con el gobierno. Hay que decir, nuevamente, que son algunas grupos religiosos, no son de modo algún todos, ni a mayoría, pero que tienen un gran poder de divulgación. Y, por tanto, a partir de una teología pública, tiene que llamar a estos grupos a su responsabilidad, diciendo que el estrago hecho por la desinformación, por la veiculación de informaciones científicamente falsas, se piora la situación de la salud de las personas. Entonces, todas las religiones tienen como su contenido la salud de las personas, el bienestar, el cuidado para con las personas, consigo misma y con las otras. Entonces, hace parte de la responsabilidad de los grupos religiosos de prezarse también por la verdad en la información. ¿Cuáles son los desafíos que el Brasil enfrentará si la religión continúa desempeñando un papel fundamental en la esfera pública y en la formación de opinión? Entonces, los desafíos que el Brasil enfrenta en relación a la contribución religiosa, tenemos que recordar que las iglesias y las comunidades religiones, especialmente las iglesias cristianas en el contexto brasileño, son las instituciones con mayor difusión en la población, con mayor poder de movilización y también, por tanto, con mayor poder de formación de opinión pública. Esto en sí no es necesariamente es muy difícil. Por lo contrario, ellos tienen la una chance de educación y contribución que el Estado no tiene, que los partidos no tienen, que otras asociaciones no tienen y también una forma de colaboración con proyectos sociales que ellos mismos crian o Estado cria en colaboración con las iglesias que funciona muy bien. Entonces, en esta situación hoy, cuando países como el Brasil, en función de la pandemia, en función también de errores graves de la política actual, cuando se espalha de nuevo la fome en el país, las iglesias son las que más ayudan con el fornimiento de cestas básicas y otros atendimientos y otros cuidados a la población más ampla posible, siendo que las iglesias están presentes tanto en los lugares más pobres como en los centros de la ciudad también. Entonces, esta formación puede ser muy benéfica, la formación de opinión, en la medida en que se prepara a personas para la ciudadanía, para la participación en el Estado a partir de convicciones éticas y de su consciencia moral que, entonces, vean, por ejemplo, el cuidado a otras personas como central. El cuidado no solo para sí mismo, no un egoísmo, pero el cuidado de que se extiende a otras personas. Entonces, esto en sí puede ser muy benéfico como tiene sido en la época de la dictadura militar cuando especialmente la Iglesia Católica pero también algunos sectores de iglesias evangélicas tiene sido muy ativa en la lucha por los derechos humanos y en el atendimiento a la población más carente. Entonces, si no hubiera tenido esa participación allí, toda la sociedad civil que era, en gran parte, proibida durante la dictadura militar no hubiera llegado a existir nuevamente después. Y fueron restos, entonces, de esa auto-organización de la sociedad que permaneceram gracias a los grupos religiosos. Hoy vemos una situación un poco diferente con influencia muy fuerte de algunas liderancias religiosas como Edir Macedo y Silas Malafaia, porém, no se puede se iludir que estos sean son las únicas liderancias, los únicos expoentes de todo el mundo religioso, que ellos mismos gustan de se presentar como tais, pero no son. Entonces, lo que hay que restringir, tanto por parte del Estado, cuanto por convicciones de las propias comunidades religiosas, es una forma que busca impor-se y conduzir la política. Pero una contribución con valores éticos nada de mal, por lo contrario, es algo que tiene que se fomentar y fortalecer también en el futuro. ¿Cuáles son las diferencias entre las múltiples perspectivas del estudio de la religión vistas en los contextos latinoamericanos y europeos? Entonces, en Brasil y en Alemania, para usar este ejemplo, hay diferentes maneras de estudar religión. Nos tenemos, por un lado, varias disciplinas, como sociología, antropología, que pueden especializarse en el estudio de la religión, pero a partir de sus preceitos, de sus abordajes sociológicas y antropológicas. En el caso de la llamada ciencia de la religión, que originó-se de la teología, originalmente, mas después se tornó independente, porque ella estuda las religiones de forma comparativa y de forma más descritiva y analítica que normativa. Voy a hablar un poco más sobre esto de aquí a poco. Entonces, la ciencia de la religión tiene esta abordaje comparativa oliendo todas las religiones y, por tanto, ella no opina sobre la pertinencia de estas posiciones que las varias religiones tienen. Estas existen tanto en Brasil como en Alemania, con una diferencia principal, yo diría, que los estudos de la ciencia de la religión en Alemania tenden a focar más, por un lado, los escritos o las oralidades religiosas cuanto al que dicen, como fueron feitos, enfim, estudos más filológicos e linguísticos, por un lado, y estudos empíricos, por otro, daquilo que se llama a religión concretamente vivida, que puede o no coincidir con las doctrinas que la religión oficialmente divulga. Y, en el caso de la teología, esta usa también estas análisis, entonces, una teología precisa también de elementos oriundos de la ciencia de la religión, porén, ella analiza la pertinencia de determinadas posiciones religiosas cuanto a una religión específica. Entonces, una teología es siempre confesional o siempre específica. Hay una teología cristiana, evangélica o católica, hay una teología muçulmana, como hay en varias instituciones en Alemania, en Münster, por ejemplo, puede haber una teología judaica y una luna mina que desenvolveu hasta una teología del Santo Daime, que es una religión reciente, que hace uso de lo que se llama de char, de ayahuasca, para ampliación de las consciencias, por medio de una droga psicodélica. Entonces, todo esto puede ser teología que es una reflexión y autoreflexión, inclusive crítica y autocrítica de una religión específica. Esto existe tanto en Brasil como en Alemania, inclusive, tiene un papel cada vez mayor en el contexto brasileño, porque las personas, tanto representantes religiosas, como personas que tienen curiosidades, intereses, quieren entender mejor como funciona a religión, cuáles las doctrinas defienden, como la reformula estas doctrinas a lo largo de la historia en contextos nuevos y con desafíos nuevos que se ponen, y también la cuestión de la hermenéutica, o sea, la interpretación de los textos sagrados, en el caso del cristianismo y la Biblia, de la historia cuanto a su entendimiento, su comprensión y sus desdobramentos prácticos en los tiempos de hoy. Entonces, es interesante que tenemos estas varias perspectivas que pueden fecundarse mutuamente. Y finalmente, ¿cuáles son las perspectivas para el futuro del estudio académico de la teología pública en el contexto de la América Latina y de la Europa? La perspectiva del futuro de la teología y voy a concentrar más en esta yo creo que es muy promesor porque en los últimos años, en el caso brasileño, pero también en otros países de la América Latina se ha avanzado en la configuración de un currículo mínimo de la teología propuesto o previsto por las entidades del Estado que hacen la fiscalización de los cursos de ensino superior a fin de que estos cursos sejam académicos no sentido de ofrecerem visões plurais y no solo una visión específica pero poderem discutir una variedad de posiciones y abordajes como es común en cualquier ciencia. Entonces, en este sentido la teología en la universidad es muy benéfica porque abre la mente de personas que vienen muchas veces para estudar con una perspectiva muy estreita no solo confissional pero confissionalista y a partir del estudio académico de la teología ellos no solo aprenden para valorizar también otras opiniones otras posiciones incluso que no necesariamente las adoten pero también convivem con personas de otras convicciones en nuestro curso por ejemplo de pós-graduación en teología en la PUC de Paraná en Curitiba tenemos 40% de estudiantes que no son católicos eis una universidad católica porém con 40% estudos no católicos estudiantes no católicos y conmigo como coordinador que también soy luterano entonces eso permite una convivencia y una discusión entre personas que muchas veces en el día a día no se hablamos solo se percebe mutuamente a partir de preconceitos entonces tengo la convicción que este estudio permite una compatibilización de las comunidades religiosas con una situación de pluralismo y diversidad religiosa que es cada vez más acentuada en toda América Latina entonces en vez de ver esto como problema puede se tornar una oportunidad una oportunidad una chance desde que haya espacios donde esta discusión esta convivencia sea posible y la academia es una de ellas entonces yo veo que el estudio de la teología en Brasil y creo también en otros países en América Latina está aumentando en realidad hay cada vez más gente procurando sea por interés en general sea por querem almejar alguna ocupación alguna profesión dentro de un ambiente eclesiástico teológico académico aquí en Europa ya veo que está más enxugado a partir de la situación diferente de las igrejas que están más encoliendo nos vemos en las universidades aquí cada vez más personas que estudan para fines de serem profesores y profesoras de ensino religioso antes do que ministros y ministras de la iglesia el ensino religioso no Brasil por su vez todavía tiene muchas indefiniciones yo creo que si tuviera más clareza sobre la formación de los profesores y profesoras de ensino religioso como tiene en Alemania una gran tradición inclusive como ya falei de personas muñeces o judaico entonces creo que sería muy benéfico también para el contexto brasileño entonces creo que la teología tiene un futuro muy interesante no fácil ciertamente pero interesante la teología pública siempre coloca la teología en conjunto de los estudos en la academia y también de cuestiones de la sociedad y creo que también en Alemania hay elementos de una teología pública que están siendo discutidos en Berlín en Baumbach por ejemplo en varios lugares también de forma creciente porque yo creo que ese es el gran desafío cuál es el lugar de la religión y la teología en la esfera pública profesor Fonsina agradezco mucho por haber aceptado nuestro convite gracias por su valiosa contribución saludos a toda a equipe del ACIAS Podcast agradezco mucho por el convite que me fue hecho para interagir aquí especialmente a María Ancel que está haciendo la entrevista con nosotros y también cumprimento a todas y todos que nos escuchan en este programa hasta el próximo episodio no olvides de seguir nuestras redes sociales no olvides